Hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos en Urgaba, en Egipto Les estamos mostrando esta playa que era el Mar Rojo Estas son todas las cadenas hoteleras Los hoteles están uno atrás del otro Algunos los están construyendo Como acá vamos con Wallet en el auto Hola, hola Fíjense la cantidad de hotel Recién pasamos, este se llama Albatros Palace Resort Recién pasamos, este se llama... No, es el mismo Recién pasamos por uno que se llamaba Aladim Resort Este es otro que se llama Big Albatros Parece que es de la misma cadena Big Albatros Resort Es una zona de mucha playa Está en el Mar Rojo Llegamos acá desde Luxor Salimos de Luxor a las 9 y media de la mañana Y son las 2 de la tarde Y todavía no hemos llegado Pasamos por todo el desierto Y bueno, esta es la zona que da el Mar Rojo Ahora después les vamos a hacer un video del hotel Al que vamos nosotros Que es el Hilton Terminamos con una panorámica de este último hotel Están todos delimitados Al Mar Rojo Y esto se llama Eagles Resort O si son Ya Ya Pues bol Vengan